¡Hola, hola, hola! ¡Buen día! ¡Buen día a todos! ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo está? Habla usted. Buen día, buen día. Yo no sabía cómo andan. Espero que muy bien. Gabo, ¿todo bien hoy? Todo bien. ¿Cómo andas, Chinito? ¿Todo tranquilo? ¿Se lleva la torta hoy? Sí. ¿Quiere que le demos el cheesecake? Sí. ¿Para San Miguel? ¿Qué pasa, San Miguel? Hoy no, hoy no va a San Miguel. Hoy se queda acá por San Miguel. ¿Qué pasa? ¿A San Telmo? Ajá. A San Telmo. Hoy sale por San Telmo. Bueno, muy bien. ¿Usted, Gabo? Todo bien, perfecto. ¿Todo en orden? Sí, mejor me perjudica. Bueno, bien. A ver, vamos a hacer un cheesecake. Un cheesecake que les aseguro que es muy, pero muy rico. Este es bueno. Sí, hay que comprar un par de quesos y demás, así que hay que invertir unos pesitos, pero después la recompensa es grande. La gente realmente se vuelve loca. Genial. Vamos a tener tres preparaciones. Preparación, una, la masa. Dos, el cheesecake en sí, es decir, el relleno de queso para hacer la torta. Tres, ¿cómo vamos a terminarla arriba? Hay diferentes formas. Un poquito de dulce de frambuesa por arriba y se terminó. Otros le ponen un poquito de crema batida y punto. Yo hoy voy a poner frutas, cantidad de frutas que vamos a juntos utilizar ese glaseado. Arriba vamos a poner un tanto así de frutas rojas. Si lo hacemos, lo hacemos bien. Así que, vamos a hacerlo bien, pero toda opción, pueden tener la opción de ponerle dulce. A ver, para ir preparando algo y que nos olvidemos, necesito hacer un almíbar para hacer una gelatina y mezclar esa gelatina con las frutas rojas. Para hacer el almíbar, así nos sacamos esto ya. Miren, ustedes colocan, voy a poner aproximadamente, voy a poner un almíbar mitad y mitad, el 50%. Voy a poner 500 de agua y 500 de azúcar y esta es la cantidad que estoy utilizando realmente. Mezclo agua y azúcar. ¿Cómo se hace este almíbar? Se mezcla. Ahí. Una vez que está bien mezclado, lo que hacemos es, al fuego, temperatura máxima hasta que hierva. Cuando hierve, normalmente el azúcar está fundida. Si no está fundida, va a tardar un minuto más. Así que, ebullición hasta que el azúcar se haya fundido. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Ese es el almíbar del día. Estamos haciendo un almíbar, igual cantidad de azúcar, igual cantidad de agua. ¿Sí? Ajá. Gabucho. Chijo. Perfecto. Perfecto, todo en orden. Es como el que le gusta a usted. Sí, sí. Bien. Goloso. Goloso, sí. Cocina del 9, arroba, canal9.com.ar. Miren, la masa del cheesecake clásico, esto es un lujo, porque no hay que trabajar. Galletas dulces. No le puedo dar la marca. No se la puedo dar. Ok, no la dé. Son esas que tienen, como todos, tetitas. Pequeñas tetitas en la superficie. Ah, muy, qué activo. Oriente a la gente. Fue un presidente de los Estados Unidos. Qué tipo, eh. Muy bien. También de la provincia de Buenos Aires. Kennedy, sí, claro. Galletitas Kennedy. Pero es una ciudad de la provincia de Buenos Aires también. También es una ciudad de la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que el chino no recorre el interior. Ah, claro. Él es extranjero. Recorre otros interiores. Claro, sí, sí, sí. Usted bien lo sabe, Gabucho. Hubo amor, hubo fuego. Galletitas, entonces, dulces. A mí me gustan, tal vez, acá las que dijimos recién son una buena opción. Hay otras también, eh. Hay unas, tú, hijo, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? Esa es tu vocación. Muy bien, abogacía, pues, entonces. Vieron, hay otras galletitas que se pueden utilizar. Esa, publicidad subliminal. Y eso me pagan a mí. Sí, reparta después. Algo, algo voy a repartir. Azúcar impalpable, galletitas, dulces y... Manteca. Manteca. Y si no, la otra galletita que ella me gusta mucho. ¿Cuál? Sí, ya sabés. ¿Cuál? Sí, qué galletita tengo que decir. No, no, lo digo en serio. Son las que le gusta a Gabucho. ¿Cuál? Esas que empiezan a mano. ¿Eh? Ah, las que comíamos cuando éramos chicos y íbamos al cole, ¿se acuerdan? El hombre de la mano grande que me agarraba. Ah, el hombre de la mano grandota. Vamos a procesar. ¡Ay, qué ruido! ¡Ay, qué ruido! ¡Qué hija de madre! ¿No se quiere integrar? Pero hace un ruido tremendo eso, hijo. Sí, bueno, bueno. Vamos a hacer que se integre con la mantequilía. Ahí está. Perfecto. ¡Aléjate, aléjate! Va a quedar una arenilla. Ahí va. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? 16 segundos. Menos 3. Ahí está. Que me ha salido bien. Que me ha salido, ¿eh? Que me ha salido. ¡Chinito! ¡Córrate de aquí, hombre! ¡Chinito, hijo! Esta es la masa. La dejo acá. Vas a ver qué fácil que es esto.